Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. Mis amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión, brindándote, como siempre, 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Venimos hoy de un fin de semana cargado de noticias en el ambiente deportivo y vamos a iniciarlo de esta manera. Como siempre, me acompaña Alberto Ferreira. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Edwin. Sí, estamos preparados ya para traerles, pues, en esta edición de Idioma Deporte. Traemos béisbol, traemos Fórmula 1, traemos fútbol. Bueno, hay bastante material, Edwin. Muchísimo material y muchísimo que compartir con ustedes. Vamos a darle inicio a nuestro programa hablando del béisbol profesional venezolano. Ayer finalizó, ayer domingo, 27 de noviembre, finalizó lo que fue la séptima semana de actividad en nuestra pelota. Y vamos a iniciar lo que es darle el repaso a lo que fueron los resultados más destacados de la jornada, en la cual las Águilas del Zulia, el mejor equipo en lo que fue la última semana de actividad, con récord de 5 y 1, asume ahora lo que es el tercer puesto en la clasificación. El elenco Zuliano completó lo que fue una barrida en el día de ayer a la de superar 7 por 13 en el estadio de Guatemala, nada más y nada menos que a su similar de los Bravos de Margarita. Problemas en los Bravos de Margarita. Varios jugadores de Margarita, pues, están molestos con la herencia y han decidido retirarse temporalmente del equipo. Y, pues, eso ha traído como consecuencia esta debacle en el equipo margariteño. Sí, señor, el sábado veíamos como el Zuliano Alberto González se retiraba del estadio, no fue de la partida con el elenco del manager Don Baylor, que definitivamente no le han salido las cosas bien, sobre todo a nivel de su picheo. Pero vamos a hablar en términos generales de lo ocurrido en el día de ayer en el estadio Guatemala, donde las Águilas del Zulia picaban adelante ya en la apertura del segundo inning. Justin Henry se ha convertido en el puntal ofensivo del elenco dirigido por el manager Lixon Nava, un Lixon Nava que, por cierto, desde que asumió las riendas del elenco aguilucho, tiene una marca bien, pero que bien importante a nivel de ganados. Ayer también Antonio El Potro Álvarez, viniendo de la reserva, el manager Lixon Nava dándole oportunidad a esos jugadores que tiene en la cueva, salió y remolcó hasta dos carreras yéndose de 3-2 para ser la figura del encuentro. Sí, Edu, y Lixon Nava de 23 juegos en los que ha participado como manager, pues, ha ganado 17 de ellos y solamente ha perdido 6. Increíble el trabajo de Lixon Nava. Sobre todo, lo decía alguno de los jugadores, la inyección de ánimo dentro de lo que es la cueva rapaz. De igual manera, hay que destacar la buena labor en el día de ayer de nuevo del norteamericano Austin B. Stewart, quien alcanzó lo que fue su victoria número 5 de la temporada, colocándose entre los líderes en victorias en nuestro béisbol. 5-2 es la marca ahora para el oriundo de Oregon. De igual manera, perdió el norteamericano Matt Klinker, que si bien es cierto tuvo una buena labor, no contó con el respaldo ofensivo por parte del elenco margariteño. Zulia cierra la semana con marca de 5-1. Alberto, se viene ahora una serie a Maracaibo, a Luis Aparejo el Grande, donde se estará midiendo de nuevo al elenco de los bravos de Margarita y posteriormente a los tiburones de la Guaira. Vale destacar también, Edwin, que Antonio El Potro Álvaro estuvo, batió de 3-2, de 3-2, impulsó dos carreras. Muy bien por El Potro que se está ganando el puesto, quiere ganarse el puesto, y bueno, está trabajando en función a eso. Bueno, definitivamente que si hay algo que puede apreciarse a las Islas del Sur en este momento es la profundidad que posee en el banco hombres que pueden venir de la talla de Rodney Medina, de la talla de Antonio El Potro Álvarez, entre otros jugadores bien interesantes que pueden venir y pueden aportar su granito de arena con su experiencia. También tenemos que repasar en torno a lo que fueron los encuentros del día de ayer, la victoria del elenco de los Leones del Caracas 5-4 en duelo de felinos antes de los Tigres del Agua. Sí, el pitcher Jai Jackson de los Leones del Caracas fue el pitcher ganador de este partido, quedando su récord en cuatro jugadores ganados y uno perdido. Sí señor, Franklin Morales de nuevo se lleva un salvado, él es el primero en esta temporada para el Grande Liga de los Medias Rojas de Boston, de verdad que el elenco de los Leones del Caracas, urgido de que estas victorias lleguen, el manager Rick Sweet, así lo aseguraba, que ya el equipo ha complementado un poco lo que es esa química bien importante para todas las novenas en el béisbol profesional venezolano y los resultados se le empiezan a dar. Va a llegar George Vitor Real, va a la disciplina del Caracas, va a llegar también a Azdrúbal Cabrera, Armando Galarraga y sin duda alguna que la recta final de la temporada promete para el elenco caraquista. Otro resultado de la jornada de ayer fue el de Caribe Zanzuategui, dos carreras imponiéndose sobre los Tigres de Aragua que solamente pudieron anotar una rayita. Efectivamente, Andrew Baldwin de nuevo lo vuelve a hacer, consigue su sexta victoria del año en parte de lo que es el elenco de Caribe Zanzuategui. Hay que destacar la buena labor de Newman Romero y de Alexa Marista con cuadrangulares, cada uno que fueron más que suficientes para darle la victoria al elenco de los Caribe Zanzuategui. John Hinton fue el pitcher, hay que apuntarle al juego salvado por el conjunto de Caribe. Efectivamente, finalmente ya en cuanto a resultados se refiere, en un juego que comenzó con muchísima polémica, el elenco de los Tiburones de la Guaira, líderes en este momento en nuestro béisbol profesional, superaron 6 por 5 a los navegantes del Magallanes que vienen en caída libre. Señores, definitivamente no sabemos qué pasa con la nave turca. Ayer iniciaba este juego bajo protesta, inclusive debido a que Brian Lajeber, el sluger del elenco de Magallanes, quien fue pasado a la lista de 14 días luego que había marchado a los Estados Unidos, volvió, inclusive en el día domingo se cumplía su último partido en la lista de 14 días de restricción, por lo cual el manager Marcos Davalillo colocó en protesta o bajo protesta este encuentro. ¿Crees tú que Carlos García sea capaz de cometer un error tan tonto como poner a jugar a un jugador que esté en la lista de incapacitados? No, definitivamente que no y el mismo manager García lo decía, al igual que Luis Blasini que ya habían recibido el placet en torno de parte de lo que fue la comisión gerencial de la LBBB para poder incluir a Brian Lajeber en este encuentro. Lo cierto es que la Guaira se llevó la victoria. Héctor Sánchez, ¿cómo sigue produciendo el grande liga de San Francisco? La Guaira con nueve juegos ganados y solo uno perdido de los últimos diez. Por cierto, perdió con las Águilas Azul. Sí, señor. Vamos a repasar rápidamente cómo está la tabla de clasificación. En este momento tenemos a los tiburones de la Guaira, precisamente en la punta con marca nada más y nada menos que de 24 y 16. Tiene una racha en este momento de tres ganados consecutivos. Le sigue bien de cerca Caribe Zanzuátegui, quien se encuentra a doce juegos de la clasificación con 22 y 16. 6 y 4 en los últimos diez encuentros para el elenco aborigen. Las Águilas del Zulia, como les comentábamos, asumen de esta manera lo que es la tercera posición, escalando posiciones. Valga la redundancia poco a poco, viniendo inclusive desde el último lugar de la tabla hasta el tercero. Buena labor, sin duda alguna hay que alabar la labor del Ixon Nava a bordo de lo que es el timón de las Águilas del Zulia, que tienen una marca en este momento de 7 y 13 en los últimos encuentros. ¿Cómo olvidar ese récord que dejó este Maco acá en Maracaibo de 4 y 11? Es cosa del pasado. Increíble lo que ha hecho el Ixon Nava. Y las Águilas jugando muy bien en la carretera. Sí, sí. 5 y 1, 5 y 1. Tienen el récord particular en 12 y 7 en la carretera. Así es, continúa con la tabla de clasificación. Tigres de Aragua, pues en el cuarto lugar empatado con el navegante del Magallanes. Tan pareja está este campeonato de jugo profesional que, bueno, que ya después el Magallanes luego de estar en el primer lugar ahora está en el quinto. Efectivamente. Se viene ya lo que es la ronda final de la temporada, el tramo final en los cuales los diferentes equipos seguros se van a reforzar. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa, Alberto. Amigos que nos sintonizan. Y ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. ¡Suscríbete al canal!